A ver, háblame sobre tu infancia y cómo fue tu adolescencia. Cuando he sido pequeña, ja, pequeñita del todo, muy bien, porque me han querido mis hermanas mucho, mis padres y mis abuelos, todos me han querido mucho, pero luego ya cuando ya era más moza, pues ya me te sujetaban más aquí en la casa. Y mis mayores, mis hermanas mayores, pues me hacían de estar haciendo muchas cosas como ellas, para enseñarme a ser una mujer. Y esta entrevista va a ser hacia mi madre, María José, en la cual, antes de empezar, quiero pedir perdón por todas las tonterías que va a decir, pero no pasa nada. En primer lugar, vamos a hablar sobre tu infancia y tu adolescencia, la cual te quiero preguntar qué es lo que más recuerdas de tu infancia y tu adolescencia. Bueno, pues recuerdo la guardería con todos mis amiguitas y mis amiguitos, que yo era una chica muy tímida, muy tímida, y vamos, pasaba inadvertida entre todos los niños y las niñas. Pues que era feliz jugando en la calle con las chicas. ¿Cómo era tu familia y cuál era tu situación económica? Pues humildes, buenos trabajadores y buenos y humildes. ¿Se educaba de manera diferente a los hombres que a las mujeres? Pues yo no sé cómo educarían a los hombres, pero las mujeres coseamos por las tardes, por las mañanas íbamos a escribir y leer y por las tardes íbamos a coser. Sí, y las monjas igual los enseñaban a coser. Yo recuerdo, bueno, muchos juegos en la calle, en el aire libre, con todo el vecindario, con tus amigos del cole, porque coincidían con tus vecinos, muchos. Tu madre siempre en casa, siempre un respaldo de tu madre, una rope. Y bueno, pues felicidad, la verdad, de mi infancia, teniendo una gran infancia. Vivíamos bien, sinceramente en casa no faltaba de nada. Tampoco había tantos caprichos como hay ahora, como tenéis todos los niños, pero vamos, cualquier cosa que necesitábamos, que queríamos, mi padre nos lo compraba. Las chicas aquellas cuando se acabó la guerra, teníamos más libertad, pues ya nos juntábamos las amigas, nos salíamos a la calle, jugábamos al coro, jugábamos al escondite, jugábamos a la comba, al tocadé, íbamos al cole por las mañanas, nos faltábamos, desayunábamos, según lo que había en las casas. Pues al pillar, al escondite, el burro, a las tabas, a los recortes de muñecas, a... no sé, muchas cosas. ¿Solíais jugar juntos niñas y niños? Sí, aunque tenías tu grupo de amigas, también se jugaban juntos. Pues de mi infancia, que no teníamos, no teníamos nada para jugar, hacíamos muñecas de trapo, y jugábamos en las portadas o en los corrales, haciendo casitas, con barro y eso, y pues teníamos otros juguetes. En la barca banquera y luego el tocino, y todo eso era lo que se jugaba. ¿Y jugabais juntos los chicos y las chicas? No, 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 las chicas solas. No, antes con los chicos no. Los chicos a lo mejor no estaban por ahí también, pero jugaban ellos. Con los chicos, yo con los chicos no he jugado nunca. Como ya te digo, cuando he estado ya sí, pero nosotros antes no. Los chicos solos y las chicas solas. Mis mejores amigos eran los chicos. Y sí, hemos jugado siempre chicos y chicas. Aunque algunas veces no... Al fútbol no los dejaban mucho jugar. Los chicos eran un poco petardos. No creían que eran muy malas. Y no eran muchas chicas tampoco, que les gustaba jugar al fútbol, pero sí, hemos jugado siempre chicos y chicas. Una vez acabado la enseñanza de escuela, ¿seguiste estudiando? Pues no, no seguí estudiando porque mi hermana se puso a trabajar cuando terminó el GB y mi padre dijo que como mi hermana no había estudiado, pues yo tampoco iba a estudiar. Cosa que luego cuando mi hermano llegó a la ESO, porque él ya es de la ESO, sí que le dieron la oportunidad de estudiar. Él no quiso porque no le gustaba, pero ahí sí que hubo como una pequeña diferencia. Me quedé sola dos meses porque mi padre, mi madre y mis hermanos tuvieron que ir, que antes se iba a coger aceituna jaén. Entonces yo por no suspender octavo, me quise quedar sola, estuve dos meses sola en casa. Lo cual hoy en día es impensable que lo hagan los padres. Una vez que acabé el colegio, como aquí ya no había nada y mis padres decidieron que siguiera estudiando, pues me llevaron a un pueblo de al lado, a Alcazar de San Juan, donde allí, a los trinitarios, y allí hice BUP. Y después de hacer BUP, el COU, que se llamaba entonces, lo hice también, seguí en Alcazar, pero ya en el Instituto Público. Y luego, una vez que acabé COU y Selectividad, pues marché a Ciudad Real a estudiar la carrera. Y allí decidí, la carrera que había decidido hacer, que era Magisterio. Pasados esos años y acabados los años de escuela, ¿siguió estudiando? Sí, hice luego un módulo superior de Administración y Finanzas. ¿Cómo recuerdas tus años en el colegio? Al colegio no fui. Estuve en el colegio, pues hasta los 3 o 14 años, hasta que me saqué el graduado escolar. Me saqué. Y luego ya, como quería saber más, quería multiplicar, dividir, pues ya, entonces, yo al tener multiplicar y dividir, y todo eso, pues ya me fui tres meses con la profesora que tuve, que se llamaba María José. Y mi padre, no, mi padre quería que trabajara en la empresa familiar y para, vamos, que cuando terminara mi ESO y todo eso, pues que me hiciera un ciclo para trabajar ahí, pero con tanto de no irme a la universidad. No es que tampoco, pero sí te iban comiendo ahí un poco la cabeza para que tú sola lo hicieras. Y en cambio mis hermanos no querían, mis hermanos querían que yo estudiara. Pero al final pudo mi padre conmigo. Él gusta estar ahí. Porque desde muy pequeña lo he visto y me gusta estar ahí. Sí, es ahí. Estudiando hice un FP de administrativo. Y vamos, estuve 5 años estudiando de administrativo. Bien, no estaba mal. Lo que pasa es que no pude terminar el curso porque tenía dos hermanos gemelos. Y si mi madre se iba algún día a ayudar a mi madre al campo, a mi padre, pues yo me tenía que quedar con ellos y muchos días faltaba el colegio. Y luego pues me quitaron muy pronto, de 12 años ya me quitaron el colegio. Entonces daba una ciclopedia. Entonces daba una ciclopedia. Te ponían allí cosas para que estudiaras, así lo que no sabía. Y luego, cuando acabaste la escuela, ¿seguiste estudiando? No, hay que hacer menos dos. Nadie estudió. Después fuimos ya fuera a Alcázar al instituto y después ya a Toledo a la universidad. Donde ya saqué la carrera de magisterio. También bien. Lo que pasa es que me hice novia muy jovencita. Con 16 años ya tenía pareja, que es mi actual marido. Y bien, pero bueno, también tuve un adorno. Fue un novia muy chulo, porque mis padres, la verdad, me dejaron mucha libertad. Iba donde quería. De verdad. Entonces, ¿estabais juntos los hombres y las mujeres? Estábamos poco juntos. Más que media hora. Y luego ya cuando se pasaban unos años, pues pasaba adentro. Pasaba ahí y estaba hasta, ¿qué sabe?, las 10 o las 12 de la noche. Y salía y se iba. Pero yo, la novia no salía con él. Yo no salía con él a la calle. Nada más que él se iba y ya está. Por un lado está mucho mejor y por otro lado antes no se separaba nadie. Y ahora no hay más que separaciones. Antes, porque el marido te saliera malo, aguantabas con el marido. Mal hecho. ¿Eh? Nada, sigue, sigue. Y ahora, si el marido no te parece bien, ala, vese tú y yo me quedo. Que es que ahora está bien la cosa, pero hay muchas separaciones. Y es por la causa de que las mujeres también trabajan. Si las mujeres estuvieran ahí en su casa, además de casa, no había tantas separaciones. Pues sí. Porque el marido, a lo mejor, con el que trabaje, pues va cogiendo amistad. Y ella, a lo mejor, con el que trabaja, pues también va cogiendo amistad. Y es lo que falija los matrimonios. Ahora. Antes te pedían rollo, me acuerdo yo, que es lo que ahora se llama el lío, creo. Y te pedían rollo o te pedían salir. Entonces, pues era bonito porque aunque no eran como en la época de mis padres, los guateques y todo eso, que se acaban a bailar las chicas. Sí que me acuerdo yo en la excursión que hice a Mallorca con 14 años, que sí que a la hora de que ponían las lentas, que íbamos a las discotecas, pues los chicos se ponían a un lado, las chicas a otro y se acercaban, te pedían bailar. Y bueno, pues el cortejo era, pues eso, que te pedían salir. Y empezabas como un rollo y luego a lo mejor empezabas saliendo. O sea, ya te digo, era de una simpleza increíble. Y algunas veces, pues si te gustaban, le decías, bueno, sí. Y si no, pues el viernes, vete por ahí a descantar. Pues era que, tal como hoy, que es domingo, pues salíamos de paseo. Y el paseo antes, Sergio, pues era irte a la calle real. Y el chico que te quería, pues iba detrás de ti. Iban en pandilla, igual que ahora vais los chicos, iban en pandilla. Pero el chico que quería a una chica, pues iba pendiente. Bueno, la sociedad era para cuando íbamos al baile, así por las noches. Pero teníamos que ir mi madre, mi hermana, mi hermano, todos por delante. Sí, no había baile. ¿No te dejaban eso la abuela? No, no me dejaban. Existía también un poquito, sobre todo aquí en los pueblos donde nos hemos criado, pues el que dirán. Y el mirar, pues, que sea un chico de buenas familias, que se decía entonces, que sean buena gente, que sea gente de, que sean familiares de ir a misa, o yo que sé, un poquito, estaba todo, un poco, sí éramos libres, pero dependíamos del que dirán. Pues a la hora de salir no tenía problemas, el problema a la hora de regreso, la vuelta a casa, que siempre tenía que ser la primera, yo siempre era la primera del barrio que volvía, porque mis padres en eso eran muy estrictos. Incluso ya siendo novia, era la primera que volvía a volver al barrio. O sea, era el verano, las diez y media, cada día, y yo ya me tenía que venir para casa. ¿Y con el abuelo cómo fue, abuela? Con el abuelo, pues, era yo muy joven y él también, pero es que me hizo mucha gracia. Y me gustaba, y yo pensé, pues ya salimos, empezamos a salir. Porque mi padre lo tenía claro, que no iba a estudiar, porque mi hermana tampoco lo hizo. Entonces, bueno, pues yo me fui a trabajar a Pauni, que era una fábrica de alimenticia, que hacía rosanes, tortas. Lo pagué trabajando en un supermercado en un verano, iba a vendimiar, me iba a la aceituna, y luego me puse a trabajar en una fábrica de tartas que había aquí en el pueblo. También luego me pasé a un taller de costura, que aquí en el pueblo casi la mayoría de las chicas trabajamos en la costura. Me saqué el ciclo y me metí a hacer las prácticas allí, y no he vuelto a salir. Siempre tenía, siempre me ha quedado la cosilla de sacarme el grado superior. Así que es verdad que me quedó un poco la, y yo creo que me he seguido ahí picando un poquito. ¿Cuáles han sido tus trabajos? Pues a más de casa. Y a eso te querías dedicar, ¿no? Pues sí, si hubiera tenido, que me hubieran dejado de este, pues a lo mejor me hubiera puesto en algún sitio, pero como tampoco me dejaban, tampoco me dejaban, tampoco a lo mejor les puse yo decirme tenéis que hacer esto, me dejadme hacer esto. Yo soy psicóloga. Sí, me encantaba. Y me sigue gustando. Siempre he dicho que si hubiera estudiado hubiera sido psicóloga. Siempre creo que soy costurera. Aprendí cuando me salí del colegio, me fui a coser a un taller de costura, y aprendí, bueno, sí, allí aprendí, estuve un tiempo, y luego ya pues hago otro, y luego ya me vine a coser. Cuando ya empecé, cuando me casé y todo eso, pues ya me vine a casa a trabajar para criar a los críos, pero vamos cosiendo es lo que más he hecho, principalmente. En la casa trabajas y no ganas. En la casa estás trabajando todos los días y no ganas nada. Y si te vas a la oficina, pues ganas tu dinero. ¿Y cuándo abriste la peluquería? A los 14. ¿Muy joven? Pues sí. Y tuve, gracias a Dios, muchísima clientela. Mucha, mucha. Igual que empecé, con mucha clientela, así terminé, cuando la quité. La quité ya porque yo tenía mis tres hijos, y entonces no se estilaba meter una mujer para que te atendiera la casa, ni los chicos, y claro, yo ya no podía con tanto. Entonces, sintiéndolo en el alma, porque me gustaba con locura, pues la tuve que quitar. Mientras estudiaba, pues también trabajaba en una oficina, estuve trabajando durante cuatro años en una oficina. Y luego ya, pues nada, que no conseguí encontrar más sitios de administrativo y empecé a trabajar en un taller de costura de confección planchando y bueno, pues ya llevo 27 años ahí trabajando en eso. Y ahora, bueno, pues soy una mujer emprendedora, he comprado un negocio que es una imprenta-papelería y aquí estamos. Sí, ha mejorado en el trabajo, que tiene más igualdad y también en otras cosas, por ejemplo, a la hora de salir, tiene más libertades. Cuídate tu casa y trabajas, que para mí es un doble rol. O sea, que parece que nos hemos liberado, pero no nos hemos liberado tanto, porque tú sales a trabajar, tus horas de trabajo, y luego vuelves a casa y tienes a tus hijos, pues tu casa, tú. Pues la verdad es que yo mirando hacia atrás hemos logrado bastantes cosas, mucho, mucho, independencia económica, el hombre cada vez está más involucrado en temas domésticos, sí que hay más igualdad entre el hombre y la mujer en el tema de los permisos maternos y paternos. no pensé que fuera a llegar tan rápido, pero al final lo hemos conseguido, o sea, que me parece bien. Pues mucho. La mujer ahora es más independiente, si están juntos los, cada uno, pues, está en su trabajo, llegan a la casa, los dos hacen las cosas de la casa. Lo bueno que sí me parece que están consiguiendo ahora es que los hombres se impliquen en la casa, que los hombres ayuden a cuidar a sus hijos, a ducharlos, a bañarlos. Hay muchos que tienen el mismo derecho, pero hay otros que no, hay otros que llegan y se sentan en el sofá, tráeme las tablas de arroz. Eso no es así. Eso no es así. ¿Llegaste a pensar que la mujer lograría todo lo que ha logrado hoy en día? Sí. Además es suficientemente fuerte como para lograr eso y mucho más. Sí, muchísimo. El estilo de vivir, de vestir, de todo. ¿Hablo ahora? Sí. Pues claro, cuando tratamos de vino, entonces. ¿Ahora se van por ahí? Ahora se van a otro sitio. Y antes no salía a nadie, a ningún lado. Ninguna chica. A lo mejor los mozos iban por ahí y nos derronda ellos, pero las chicas no iban a ningún sitio. Pues sí, porque hoy en día las mujeres están muy preparadas. Cada vez estudian más mujeres. Antes no se podía estudiar todo el mundo. Estudiaban los que económicamente podían estudiar. 100% yo pienso que nunca vamos a ser iguales porque el hombre y la mujer no somos iguales. Sí podemos llegar en aspectos laborales, en logros. Que la mujer consiga tanto en logros como en los hombres. O más, quizá. Porque la mujer es más inteligente que el hombre 40 veces. Pero, indistintamente de eso, nunca vamos a ser iguales porque los hombres no paren. Sino que es tu responsabilidad para siempre. Un padre le llevará el sustento, le llevará el no sé qué, pero una madre, o sea, se crea tal dependencia entre madre e hijo que es muy difícil, muy difícil, que jamás un hombre iguale eso. Sí. Sí que hoy la mujer es independiente total, por suerte, y que puede hacer o dedicarse lo que más le guste. ¿Cambio? Pues sí, mucho. ¿Tú imaginabas que una mujer pudiera llegar a ser astronauta, científica, política? No, qué va. No, no, entonces no pensábamos en eso, ni mucho menos. No. Porque realmente hay cambios con respecto a muchas cosas, pero yo en el trabajo, por ejemplo, no me he sentido nunca discriminada ni como mujer, y aparte de eso no me he sentido nunca menos valorada como mujer que los hombres. A ver, vamos a ver, cuando yo era como tú, no había ni tantas mujeres ejecutivas, ni tantas mujeres con cargos importantes, todo eso no existía. Eso ha existido de un tiempo hasta parte. Antes había menos chicas que estudiaban, por ejemplo, una carrera como... Ahora prácticamente estudiáis todos, chicos y chicas. Y ahora pues ese rol ha cambiado totalmente, la mujer ha pasado a ser totalmente libre, independiente, ninguna mujer tiene por qué estar debajo de lo que su marido diga o hacer lo que su marido diga, sino que, bueno, están a partes iguales y ya la mujer se ha sentido como más libre para elegir lo que quiere ser profesionalmente o lo que quiere hacer con su vida. Ahora ya está la orden del día que una madre salga de casa todos los días a trabajar fuera. no. La verdad es que hoy en día han logrado bastante, aunque queda mucho. Queda mucho todavía por hacer. Y, vale, ¿has notado algún cambio en el papel de la mujer desde su infancia hasta la actualidad? Sí. Y... A las mujeres ya logran muchos puestos de trabajo que antes solo conseguían los hombres. En el ámbito laboral he visto cambios. En el ámbito de casa no, todavía queda mucho por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.